¡Gracias! 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 en este encuentro chesbol, vamos rápido porque los queremos, compramos, cerrado tenemos, vamos al agotador, brujos en el febro y se trabaja por un ancho en su cuerpo y para que se va a ser un buen saco hace un poco para la familia, la dejan más a partir porque ya no sé de opinión todo está tan rápido la información sí es trágico que va a alentarse que verá en el bach no te quedes, está tranquilo no te frenes, un agua con el marco se despierta, que la cuchara te suelta Tírala, corbata, vengan a ser tu mismo Siempre y dale la vida que eres juguete Tírala, corbata, vengan a ser tu mismo Siempre y dale la vida que eres juguete Porque queremos salud pública y de caridad Educación gratuita, alma suscita No apoyemos la corrupción Encontramos que somos personas fuertes y no frágiles Alba Suicida No más caso vieta, no más caso cabal No más corrupción acá en Chile Aguantando, dale Alba Suicida Quiero escuchar una pilla fuerte Pa' que el Estado se dé cuenta Y toda la clama que se mora Alba Suicida ¡Eh! ¿Qué está pasando? La luz tiene un poquito en el lado alto Despierta, respira Alba Suicida ¡Eh! Quiero escuchar una pilla fuerte Pa' que el Estado se dé cuenta La luz tiene un poquito en el lado alto ¡Espierta!